Te veo a atacaba y aezofojado Escribiendo cositas desesperado Inventa una cosa nueva la... ¡Tacatá! ¡Mira cómo dice mi t TACATÁ, que empieza la fiesta, TACATÁ, la gente bailando en TACATÁ, todo el mundo gritando, TACATÁ, suba el volumen de TACATÁ, mueve tu pulito, TACATÁ, también el pechito, TACATÁ, que empieza la fiesta, TACATÁ. TACATÁ, que empieza la fiesta, TACATÁ, desde la mañana, TACATÁ, QUEREMOS FAMOS INTER försö chime en Fontana, whipping gracias, TACATÁ, kicks con la podcast, TACATÁ, KI, TACATÁ,內ra 3C Remindidas, serialerios, TICATÁ, tiedas. Pero es la lana que pone la cosa buena, y a todo el mundo sabe que los cantes en la banda ¡Suscríbete al canal!